¿Es cierto que en la vacuna van a inyectarme un chip o veneno? No, eso no es cierto. Cuando tú te vacunas contra el coronavirus, lo único que te inyectan son los ingredientes de la vacuna para protegerte a ti, a tus seres queridos y a tu comunidad. Este es un proyecto de educación con la colaboración de Marine Community Clinics. Infórmese por medios autorizados. Evite la desinformación. Gracias. Pase la voz.